Muy buenos días amigos, vamos a hablarles ahora de los diferentes préstamos que está haciendo el presidente Luis Sabinadel, presidente del PRM, República Dominicana. El gobierno ha tomado préstamos desorbitados, ya va por más de 15 mil millones de dólares y más de 240 mil millones en bonos. Hay préstamos que son necesarios y otros que no sabemos dónde se están invirtiendo. Bueno, cada vez que se va tomando un préstamo de eso, eso embargando el país, ya República Dominicana ha tomado, en este caso, el PRM, ya ha tomado préstamos por más de todos los gobiernos que han pasado desde el 1844 hasta la fecha. Ya vamos endeudado, el país ha endeudado ya el PRM, cerca de un 57%. Pero también hay otras cosas, que esos dineros que se están tomando, lo están depositando en el banco, en el banco central. Aún la tasa, por debajo, a lo que se adquirieron. Entonces, ahí no vamos bien. Hay que saber hacer los préstamos, invertirlos, para que se vayan reproduciendo. Y ir pagando la deuda, como la decimos. Pero parece que el dinero se está deviando por otro lado. Vamos a hablarle de la ley de ciberseguridad, donde el país fue elogiado por diferentes naciones de acá, de América Latina, por esa ley. Es una ley muy importante, que va a abarcar todos los estamentos del Estado. Es una ley que va a prever todos los delitos de ciberseguridad, donde ustedes pueden clonar una tarjeta, donde ustedes pueden tomarle sus datos, donde pueden hacer diferentes cosas malas. Pero es una ley que tiene que ser aprobada también, en conjunto, para los otros países. Porque se trata también de delitos, no solamente de dineros, sino también delitos de la seguridad. Donde usted le pueden clonarle su tarjeta, y las empresas de redes sociales, también le pueden hacerle daño por ahí. Entonces, es una ley que tiene que ser bien consensuada. Es una ley marco, que no solamente regula las actividades de República Dominicana. También involucra a otras naciones, porque también se tiene contacto con otras naciones en el área de las actividades económicas. Otra ley que también se debe llevar al Congreso y aprobarse, es la ley de Mordaza. ¿Cómo va a ser si todos, ante la justicia, somos iguales? Ah, que a un presidente, a un diputado, a un senador, a un regidor, no se le puede investigar. No, también entra dentro de la misma categoría de un ciudadano común. Se está tratando de hacer esa ley Mordaza. Porque si a un funcionario se le está haciendo la entrevista, el primero tiene que recibir la pregunta, porque no se le puede cuestionar. No, también se le puede cuestionar. A cualquier funcionario se le puede cuestionar haciendo la entrevista. Entonces, sale y dice que usted no puede ser entrevistado, que usted no puede ser cuestionado. No, así no. Vamos a hablar de algo importante, todavía un poquito más atrás, con relación a la compra de las vacunas de Pfizer. Donde se compraron más de 12 millones de vacunas. Sabiendo que ya no la iban a utilizar. ¿Para qué compraron tanta vacuna? Ellos no saben que eso tiene un tiempo de vida útil. Que es el mismo virus que está ahí. ¿Qué hicieron con esas vacunas? ¿Ustedes se acuerdan, pueblo, lo que hicieron con la vacuna? Trataron de regalársela a Haití. Haití dijo que no se iba a vacunar y no las recibió. ¿Ustedes saben los millones de dólares que se perdieron ahí? Porque tenían que comprarlas por parte, al final, ya. Ya la pandemia estaba disminuyendo y siguieron comprando vacunas. Así es que estamos trabajando. Así trabajó el PRM en ese momento. Bueno, el presidente Luis Abinadez Corona todavía está en campaña. Hace poco que reunió a su gabinete. En su totalidad, una noche. Y le dijo que fueran a sus diferentes provincias. ¿A qué van a ir diferentes provincias? Es porque están desesperados. Ya él casi está seguro de que le va a ser difícil la relación. Y ya él casi está seguro de que le va a ser difícil la relación.